Cuando vuelvo por mi pueblo a caminar, tu recuerdo es como un sol dentro de mí Y comienza mi memoria de sandal en la tierra donde tengo la raíz Padre, yo sigo aquí con el sueño que ayer vos sembraste en mí Ojalá este canto pueda alcanzar la estrellita donde fue a vivir tu luz Ojalá los dos pudiéramos cantar en el patio provinciano del Azul Padre, yo como vos siempre estoy amando al pueblo y su quietud Siento una honda gratitud por lo que han hecho los muchachos, por su entrega absoluta Porque una cosa es hablar de dar la vida por la patria, que queda muy lindo Y otra cosa es estar ahí y sentir que verdaderamente se te va la vida y que probablemente no vuelvas Así que yo lo único que hice fue tratar con sencillas palabras, sentía que les debía un homenaje a ellos Nombrándolos y eso fue lo que hice Primero que hay que amar la patria, que hay que sentir una honda sensación de amor Eso es deber de los padres A veces los maestros podemos hacer algo, pero en la casa donde se aprende a amar la tierra Primero por la patria chica, por la familia, que es la patria más chica Y después que amás eso, amás tu tierra, tu lugar donde naciste, tu barrio Y después podés entender lo que significa defender los valores nuestros Y yo creo que se trata de eso, de recuperar a Argentina Los santofesinos estamos perdiendo de a poco esos valores Pero yo soy optimista, creo que eso es posible aún Que los chicos en las escuelas están muy entusiasmados con esto Fíjate lo que pasó esta noche con una humilde canción mía Yo creo que cada uno aportando lo que puede de su lugar Con honestidad, con humildad absoluta Podemos recuperar lo que siempre fuimos Y no debimos dejar de ser Este es un pueblo solidario, cariñoso, afectuoso De mesa tendida, de compartir el pan Y ese es el pueblo que necesitamos seguir siéndolo ¡Gracias por ver el video!